Las parroquias del término municipal de San Roque celebran este domingo día 23 la festividad del Corpus Christi, si bien la fiesta religiosa oficial fue el jueves. Por otra parte, como es tradición, las holgueras marcarán también el domingo la noche de San Juan, que se celebrará en las playas de Torreguadiaro, Puente Mayorga, Campamento y Guadarranque, mientras que junto al recinto ferial de Taraguilla se llevará a cabo la quema de Juanillos. Aunque las procesiones protagonizadas por los pequeños que han hecho la comunión este año se llevarán a cabo en las distintas barriadas, en el casco histórico la festividad cobra mayor realce por la tradición de las alfombras de sal que marcan el itinerario de la comitiva procesional. La concejal delegada de Tradiciones, María Collado, ha presentado las distintas actividades que se llevarán a cabo con motivo del Corpus Christi en todo el municipio. En el caso de San Roque Cásco, el Consejo de Hermandades y Cofradías de San Roque, con Juan Angulo como presidente en funciones, organiza los actos. Así, el miércoles, el jueves y el viernes se han celebrado los solemnes triduos en las iglesias de Santa María la Coronada, mientras que este sábado será la jornada de vigilia con el montaje por la tarde de los altares y de las alfombras de sal, contando con la colaboración de las asociaciones de madres y padres de alumnos de los colegios de San Roque Cásco. Además, desde el Consejo Local y Sacramental de Hermandades y Cofradías, se promueve la iniciativa Engalana tu Balcón, que pretende que los vecinos de las calles por donde pasará la procesión del domingo adornen sus balcones. En cuanto al domingo, a las 10 de la mañana tendrá lugar en la parroquia una misa a la que seguirá sobre las 11 de la mañana la tradicional procesión. Por otra parte, también el domingo se celebrará la noche de San Juan. La Delegación Municipal de Fiestas organiza las actividades de Torreguadiaro junto a la Comisión de Fiestas de la Barriada. En el Paseo Marítimo, junto a la playa, habrá música de DJ, actuaciones, verbena y mercadillo. Por su parte, la Delegación de la Zona de Bahía colabora con los colectivos de Puente Mayorga, Guadarranc y Campamento en las actividades previstas en las tres playas. En el caso de Puente Mayorga, organiza la Asociación de Vecinos Puente Romano con la colaboración de la Fundación Cepsa. Habrá una sardinada popular y actuará el grupo rociero Alson del Sur. Finalmente, la quema de Juanillos de Taraguilla culminará con la feria. En todas estas fiestas, el Ayuntamiento velará por la seguridad de los asistentes a las hogueras y se encargará de la limpieza, contando con la colaboración del Consorcio Provincial de Bomberos.